Jackie Bracamontes de luto por la muerte de su tía, la conductora y actriz dio la triste noticia a través de sus redes sociales. Desde que inició el confinamiento, Jackie Bracamontes se aisló con su esposo Martín Fuentes y sus cinco hijas en su casa en Miami, Florida, pero esto no la ha impedido mantenerse muy activa a través de sus redes sociales y fue gusto en su cuenta de Instagram donde la conductora dio la triste noticia del fallecimiento de una de sus tías, a quien le dedicó un tierno mensaje, te nos adelantaste sí a Mari, te vamos a extrañar mucho, te amo, escribió Jackie, como descripción en la imagen donde aparece su tía sonriendo junto a su mamá Jackie. Sin embargo, la también actriz no dio más detalles sobre las causas de la muerte de su amada tía. Chau! 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 Chau!